Familia con las bases llenas estamos nada más y nada menos que con Pablo López Pablo, de vuelta a Londipo Park una vez más Ayer tuviste un momento bastante especial con el pequeño video que puso la franquicia de los Marlins ¿Cómo te sentiste más o menos al ver ese video aquí presente en Londipo Park una vez? No, de verdad que fue un momento muy emotivo Me dijeron, me confirmaron cuándo le iban a poner para asegurar que estuviera aquí afuera No me lo quería perder Y fue un momento muy emotivo Obviamente cinco años aquí fui capaz de construir relaciones muy bonitas De verdad que tengo muy bonitos recuerdos Recuerdos muy agradables, muy amenos de dentro y fuera del terreno Entonces fue muy bonito regresar, ver tantas caras familiares y volver a tener esas interacciones Mucho se habló durante el Clásico Mundial de Higol que te ibas a enfrentar a Sandy Ahora, el día de mañana, te toca enfrentar a Jesús Luzardo, otro venezolano Pero, ¿has tenido alguna conversación con él sobre ese momento que se va a vivir mañana aquí? ¿Y qué puede esperar de ese duelo de picheo que vamos a tener mañana entre Pablo López y Jesús Luzardo? Sí, durante el Clásico teníamos presente la posibilidad de que eso se diera Y no, obviamente, ya estábamos platicando ahí en el outfit durante la partida de abateo Y solamente mencionamos que iba a ser un recuerdo muy bonito Obviamente, cada vez que dos venezolanos se enfrentan Yo sé que eso es algo que ponen en un librito para seguir rastreando eso Y bueno, ahora que el hecho de que Jesús y yo vamos a hacer un duelo de venezolanos Sobre todo porque somos muy buenos amigos No saben solamente del béisbol, sino de la vida Entonces va a ser un enfrentamiento muy bonito Va a ser un enfrentamiento donde yo sé que él va a estar dando lo mejor de ellos Va a estar dando lo mejor de ellos Y va a ser un toma y dame con cada lanzamiento Y bueno, es verdad que muy emocionado por la oportunidad de mañana Y no solo enfrentarte a Jesús Luzardo, sino a un line-up que conoces muy bien Porque como bien dices, compartiste mucho con ellos Y saber si, obviamente, bueno, fueron tus compañeros Pero también tienes tus trucos de cómo enfrentarlos Y aprendiste bien durante esos cinco años que estuviste con los Males de Miami, ¿no? No, o sea, cinco años viendo a la gran mayoría de ellos 162 juegos el año pasado Entonces, obviamente, sí existe un nivel de familiaridad Pero a la misma vez, yo no soy el mismo lanzar que yo fui el año pasado De repente, yo no soy los mismos batidores que eso fueron el año pasado Entonces, ahí es donde, a pesar de que uno puede construir un reporte Uno tiene que ser capaz de hacer esos ajustes durante el juego Lo que el juego te va diciendo Tú lo escuchas y haces ajustes de acuerdo a eso Una última pregunta, Pablo Llegas a una nueva franquicia Pero la mentalidad y tu enfoque en la temporada Sigue siendo el mismo cuando estaban los Males O cómo funciona ese switch Cuando, ok, tengo un nuevo equipo ¿Cuáles son tus metas con este nuevo equipo para esta nueva temporada? Bueno, las metas no cambian Las metas siempre es tratar de ser la mejor versión de mí mismo Tratar de ser mejor que lo que fui hace cinco días Piché hoy, en cinco días voy a ser mejor de lo que fui Lo que sigo es un extra nivel de motivación Por el hecho de que yo sé lo que el equipo de Minnesota Cambió para traerme a mí a los otros dos jugadores Entonces, esa motivación extra es la que me ayuda a venir cada día Buscando esa forma en la que puedo mejorar No tiene que ser necesariamente en el picheo, sino en otras cosas Entonces, esa motivación extra es la que me hace venir temprano todos los días Y tratar de hacer lo mío Familia con las valsillenas, Pablo López